No te pierdas hoy, el próximo episodio de Luz de Día. Emir no es una persona violenta. Ha estado un poco nervioso últimamente por el accidente. Eso es todo. Y sin él, Seren no habría sobrevivido. Él es una buena persona. Y si la grabas mientras dibujas, sabrás que es dinero real. Gulce es diferente. No voy a hacer eso. Como Alican es mi novio, nos reuniremos junto a mi madre y mi padre. Mi mamá no quiere que la veamos. Un nuevo episodio de Luz de Día. Hoy, solo por Canal de Drama. Luz de Día.